Música Que me digan esta noche que vuelva a Nuevo Sierra que vuelva a Nuevo Sierra esos que ponen en duda la devoción de mi tierra que vengan los que critican y de a la entrada de Huelva cara llena de cansancio reflejo de los caminos que vienen atravesando su don es el peregrino que viene todos los años si vuelva a Nuevo Sierra dime esto que es lo que es mira atrás de la carreta si esto no se llama fe que venga Dios y lo vea ay aplausos aplausos con la vivencia que dar camino mare del alma tengo que morir mare tengo que morir con la vivencia que dar camino marcar la senda de mi destino con la costa del camino mare tengo que morir mare tengo que morir mare tengo que morir mare y aunque termine el rendío siempre aflina del camino siempre hasta el corazón mío por ver de nuevo tu cara vigesidad del rocío vale aplausos 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 que te vi, me enamoró tu mirada, desde el día que te vi, me enamoró tu mirada, me enamoró tu mirada, mi corazón sentí un revuelo de campana, y en mi corazón sentí un revuelo de campana, y desde entonces te pido, que me vuelva a mirar, que me vuelva a mirar, como lo dijiste vacío, en aquella planta. La canción, con el permiso, de la señora más dedicada a todos los padres, todos los padres que hay aquí esta noche, que hay unos padres de categoría. ¡Olé para todos! Como a ti te gustaba, padre, como a ti te gustaba, como a ti te gustaba, con aromas de la ría, y con ángeles de conquero, con sevillada dormía, y faltando al hombro, se ha dormido, entre la sierra y el llano, un fandango se ha dormido, porque tú le estás cantando, a la virgen de rocío. Silencio por un momento, a este bendito escenario, para levantarle la cara, y para darle los abrazos, el rumbo canela rama.